Un gran saludo a todos. La gran batalla mundial, la gran batalla que iba a definir la independencia de los negros. Principalmente de los negros de Haití, en la isla española. Quédate en este video para que te enteres más. Un gran saludo nuevamente a todos los que están viendo este video. Hoy hablamos de la independencia de Haití. La independencia de Haití marcó el final de la esclavitud colonial francesa en la colonia de Saint-Domingue, ahora conocida como Haití. Este se logró a través de una revuelta masiva de esclavos y una guerra de guerrillas. De guerrillero librado por esclavo negro y persona de color libre contra el ejército colonial francés. Y los propietarios de esclavos entre los años 1791 y 1804. En el momento de la independencia, Haití era la segunda nación de las Américas en lograrla, solo después de Estados Unidos en 1776. Haití fue también el primer país de América Latina y el Caribe en separarse de sus amos coloniales, lo que provocó un efecto domino en las Américas. Dado que los combatientes y vencedores eran en su mayoría de ascendencia africana. Haití también tenía el título de ser Primera República Negra. Fecha 22 de agosto de 1791, 18 de noviembre de 1803. Lugar La Española, La Isla Española. Resultado, Victoria Haitiana, Consecuencia, Expulsión del gobierno colonial francés, Abolición de la esclavitud en Haití, Cambios Territoriales, Establecimiento de un Haití independiente. El año nuevo de 1804, los franceses ocupan el Santo Domingo Español hasta 1808. Hay muchas personas que nunca sabían si Haití celebraba su independencia el primero de enero de 1804. Por tal razón que estamos en el mes de enero y es necesario hablar de algunas cosas de la historia de independencia de Haití. También después de que Haití fuera independiente, logró ayudar a Colombia, la Gran Colombia, que cuando había la Gran Colombia todavía no había muchos países como, digamos, ayudó a Venezuela también. Cuando había eso, era un solo Colombia, que estaba compuesto por Colombia, Venezuela. Había dos países más, yo creo que era Perú, Salvador y otros países más de Latinoamérica. Eran como cuatro o cinco países y antes era la Gran República de Colombia. Pero a través del tiempo se dividió en tres o cuatro países, así sucesivamente. Y pronto vendremos con más cosas dentro de esa historia, porque Haití tiene una historia importante de conocer. Quédate para más y suscríbete. Gracias.